ok este es el quinto vídeo para los guitarristas y vamos a ver la parte b de la llorona utilizando este mismo tema de tomar los moldes pues ya tenemos como una gran ganancia porque ya no sabemos varios acordes acá ya sólo hay que saber hasta qué traste transportarlos como ya dijimos la menor es igual que re menor pero empezado en el traste número 8 si recuerdan el vídeo anterior entonces ahí vimos cómo hacer este la entonces para hacer la segunda parte otra vez vamos a regresar a este la vamos a hacer este mismo figura de 1 2 3 1 2 3 y luego vamos a cambiar al acorde de sol entonces aquí el que nos va a servir de referencia es el tercer dedo que va a bajar dos trastes sí y ahí pues vamos a formar un acorde igual al acorde que es el acorde de re mayor pero ahora pues bueno si este 8 estaban 8 9 y 10 y este bajo al 8 entonces el tercer dedo bajo al traste número 8 y el dedo 1 y 2 los agregamos para formar la posición como la del acorde de re pero en este caso es el acorde de sol pero bueno el acorde del dedo 1 y 2 me van a quedar en el traste número 7 sin 3 5 7 ok entonces es esta misma figura y este es el acorde de sol ok ya hicimos dos veces acá el mismo arpegio de con tres cuerdas de cuerda 3 2 1 3 2 1 ajá y este con dedo índice medio y anular bueno ahora cambiamos al acorde de fa que igual es bajar dos trastes entonces el dedo 3 baja del 8 al 6 y los dedos 1 y 2 bajaron del séptimo al quinto traste entonces este es 3 aquí están dedo 1 y 2 en el quinto traste y dedo 3 en el traste 6 en la cuerda y en la cuerda 2 y el rasgueo el arpegio y finalmente mi mi para el último acorde de mi va a ser nada más bajar medio tono o sea el dedo 1 y 2 bajan al cuarto traste el dedo 3 bajan al quinto traste ok bueno vamos a enseñar aprovechar para hacer una segunda vuelta pero ya no vamos a repetir que esto sería como quedó actualmente así sería y se repite pero bueno vamos a enseñar aprendernos una forma diferente para hacer la repetición ahora va a ser el acorde de la menor de que terminamos de mi séptima bueno acorde de la menor va a ser solamente dedo 2 3 y 4 en las cuerdas 1 3 2 y 1 en el traste 5 o sea como terminó la anterior vean como es muy cómodo para los dedos acomodar rápidamente la posición esta otra forma de hacer el acorde de la menor y luego vamos a cambiar acorde de sol mayor muy sencillo porque es nada más primer dedo haciendo una cejilla en cuerdas 1 y 2 en el traste 3 y el dedo 2 haciendo pisando en el traste 4 la tercer cuerda y ya tenemos el acorde de sol lo mismo el acorde de fa va a ser en los trastes 1 y 2 pero va a ser la misma posición que sol aquí en los trastes 3 trastes 1 la cuerda 1 y 2 y en el traste 2 la cuerda 3 y el arpegio ya lo conocemos dos veces finalmente el acorde de mi ves nada más hay que poner el dedo 1 en la cuerda 3 entonces ahora sí ya las dos veces utilizando las dos diferentes formas que aprendimos en este vídeo y hacer todos esos acordes entonces vamos a hacerlo toda la secuencia corrida para que lo practiquen junto con el vídeo primera vuelta y 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 bueno ya sería toda la segunda parte con este arreglito haciendo arpegios ok gracias por su atención y